Buenas tardes, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar conectados, gracias por una, por esta oportunidad más de poder compartir con ustedes experiencias de un gran personaje. Ya hemos hablado muchas veces del control de iluminación, hemos hablado de KNX, hemos tenido algunas transmisiones previas a esto, hablamos con tres KNX tutors profesionales en México, también tuvimos la fortuna de poder hacer una transmisión de los KNX Awards, pero seguramente sigue habiendo muchas dudas, muchas cosas que comentar al respecto, y bueno, qué mejor que tener este gran invitado el día de hoy, hoy tenemos al maestro Julio Díaz García, que como ustedes saben en esta temática de los jueves, nosotros no necesariamente presentamos al ponente, sino el ponente se presenta el por sí mismo, y bueno, Julio, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación, bienvenidos a todos los que están conectados, y bueno, seguramente vamos a disfrutar de esta charla mucho, Julio Díaz. Muchas gracias. Mi maestro de KNX Tutor, maestro de VERE y de quizás un poquito más de 4.500 personas a nivel mundial. Ya prendo la cuenta. ¿Desde dónde estás transmitiendo hoy, Julio? Pues mira, estoy en casa, estoy en Asturias, en el norte de España, una zona muy bonita que os invito a conocer, porque es una zona un poco secreta, ¿no? Se conocen muchas más cosas de España que el norte, ¿no? Y aquí pues es una zona muy verde, muy atlántica, entonces, bueno, pues en ese sentido es una zona desconocida, ¿no? Pero bueno, muy bonita, o sea que bueno, vivo en un lugar muy rural, pero luego mi trabajo es muy global, ¿no? Muy cinco continentes. Así que nada, soy muy privilegiado de poder estar desde aquí saludándoos a todos. Bueno, en esta charla, como te comentaba, quiero que nos hables de tu experiencia. Vamos a hablar de los inicios en KNX cuando tú iniciaste en este mundo de la KNX. Hablaremos cuál es el presente de KNX, el futuro, y por supuesto, nos vas a presentar por ahí algunos proyectos, porque seguramente nos vas a comentar acerca de tu KNX Award en 2012. Pero bueno, sin más preámbulos, Julio Díaz, por favor, ¿quién es Julio Díaz? Cuéntanos. Yo soy ingeniero industrial, bueno, siempre que me preguntan qué soy, eres tantas cosas y no eres nada, ¿no? Siempre digo en broma que soy Piscis, ¿no? Nací en Marce, por tanto, es lo que tengo seguro que es. Pero bueno, soy ingeniero, ingeniero en electrónica, en electricidad. Aquí en España había dos tipos de ingeniería, antiguamente ingeniería técnica y la ingeniería superior. Bueno, pues yo hice primero la técnica, después la superior, o sea que es equivalente a un máster de grino. En electrónica. Y desde hace muchos años, pues me formé, me tocó, digamos, ser la persona responsable de un proyecto en un tema de domótica, ¿no? Que surgió en la entidad, en la fundación donde yo trabajaba. Y por tanto, pues desde el año 95, 1995 ya se empezó a trabajar en ese tema. Y desde el año 1997, pues ya, digamos, como tutor o certificado, pues empezamos a evangelizar, que es la palabra que nosotros usamos en este mundo, ¿no? Porque al final es lo que hacemos también, ¿no? Hacemos catecismo, ¿no? De lo que es la automatización. Básicamente, mi formación de base es ingeniería electrónica, pero bueno, mi profesión siempre ha ido por esa rama, digamos, de la automatización de edificios, que tiene relación con, por supuesto, ¿no? Con la ingeniería y con la electricidad, ¿no? Claro. Adelante. No, con el tema de KNX, es que no se llamaba ni KNX. En aquellos días era un bus de instalación europeo, ¿no? El European Installation Bus, se conocía como Ley B. Y fue un sistema que surgió de unos pocos fabricantes en su día. Ahora ya hemos, creo que este mes hemos llegado a 500 en KNX. Ha sido ya, por fin podemos decir que ya son 500 fabricantes quienes componen KNX. Con lo cual, pues ha crecido muchísimo, ¿no? Es decir, de lo que fueron sus orígenes, ¿no? Y en orígenes, la filosofía del estándar, básicamente, es la misma que ahora. Es decir, es utilizar tecnología para poder hacer la vida más fácil, ¿no? Para poder dar mucho más valor añadido a las instalaciones, ¿no? Es un poco lo que pretendemos ahora. Es decir, buscábamos, y yo recuerdo que el mensaje es muy similar al que ahora tenemos. Lo que pasa es que hay muchos matices. La tecnología, como sabéis, está creciendo de forma exponencial, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que recomponer un poco todo lo que se está haciendo, ¿no? Dentro de toda esta variabilidad que hay en la tecnología. Pero de aquella, digamos que los vectores eran muy claros. Buscábamos mejorar la vida de las personas, haciendo también más eficientes las instalaciones, haciéndolas más seguras. Debería haberlo dicho primero. Bueno, hacer más seguras las instalaciones, hacerlas más eficientes y hacerlas más accesibles, ¿no? A las personas. Y accesible significa comodidad o confort para nosotros, quizá que no tengamos necesidades especiales, pero para otras personas que sí las tienen, por ejemplo, personas mayores o personas con una discapacidad o una necesidad especial, pues también, ¿no? Es decir, incidir en ese valor que puede dar la tecnología en favor de las personas. Porque al final no hablamos de tecnología, no es un fin en sí mismo, ¿no? La tecnología como tal. Entonces, desde el origen, desde cuando ya se llamaba VIB, ya pensábamos en eso. Lo que pasa es que teníamos pocas ideas a la hora de cómo poder hacer que esas instalaciones... Realmente la tecnología era mucho menos potente, digamos, que lo que tenemos ahora. Pero aún así ya estaba muy bien pensada, ¿no? Es decir, ya teníamos la capacidad de trabajar por capas de soluciones, controles individuales, escenarios, controles centralizados. Es decir, ya podíamos hacer un montón de cosas y sobre todo integrar, ¿no? Integrar muchísimos sistemas dentro de los propios edificios, incluso ya en aquellos años. No, hablamos del milenio pasado, ¿no? Ya no de siglos, es del milenio pasado, ¿no? Entonces, ha crecido mucho en fabricantes, por tanto, en soluciones, pero también la propia tecnología ha ido mejorando muchísimo. Es decir, en varios vectores, ¿no? En el vector de la propia capacidad de los elementos, ¿no? Que ha ido mejorando mucho. Por tanto, tenemos microcontroladores muchísimo más potentes. Por tanto, las capacidades de los sistemas son mucho mayores. O sea, no tiene nada que ver con un dispositivo KNX actual que tiene infinidad de parámetros. Pongo, por ejemplo, el último Gateway Dali Premium de ABB, por ejemplo, ¿no? Que me ha tocado tocarlo, ¿no? Y que estáis vosotros en proyectos. Es brutal. Es decir, es fantástico, ¿no? Y abrumador a su vez, ¿no? Porque hay tanto que se puede hacer comparado, digamos, con un pequeño dimmer que podía tener ABB hace 20 años, ¿no? Ya hablo de ABB como podemos hablar de cualquier otro fabricante. Pero, bueno, eso lo conocemos bien, ¿no? Y ya estaremos hablando más adelante de qué, cómo vivientes estos inicios, el tema propiamente de lo que tenemos en el presente y hacia dónde va el futuro de la KNX. Pero también, hablando un poco de Julio Díaz, Julio Díaz tiene 23 años siendo KNX Partner, de una otra forma, pero también has dado cátedra en ciertos másteres. ¿Dónde has dado cátedra? Sí, pues yo tuve la suerte de, bueno, siempre vas haciendo amigos, ¿no? Entonces me llamaron para dar formación en el máster de domótica y hogar digital de la Universidad Politécnica de Madrid, por ejemplo. También en la Universidad de las Islas Baleares, he tenido un máster en su día también de sistemas automatizados para viviendas y edificios y tuve suerte de poder trabajar en él, incluso en la Universidad de Oviedo. Nadie es profeta en su tierra, en este caso, pues en alguna ocasión también he participado en un máster muy interesante que además forma parte de un programa europeo entre varios países, un Erasmus Mundus, pues también ahí pudimos evangelizar un poco en lo que son las tecnologías. Y también tuve la fortuna de poder dar ponencias en la Universidad Menéndez Pelayo, que es una universidad muy prestigiosa en Cantabria, en Santander, una universidad de verano, donde, bueno, son pocos, digamos, las ponencias que se dan y son muy elegidas. Entonces, bueno, pues tuve también la suerte de poder hablar de estos temas hace tiempo ya, ¿no? Para que veáis un poco el interés por estos temas y ya tiene un recorrido largo. Claro. Y me gustaría ahora mucho también que nos hablaras, Julio Díaz, ¿qué significa o qué aportaciones ha tenido para la KNX Association? Porque tú has estado trabajando o has colaborado en su momento con la KNX de España, fuiste el primer KNX partner propiamente o KNX tutor en España. Formaste, has formado a más de 4.000 personas. Me gustaría mucho esto, ¿dónde has sido maestro, dónde has sido tutor? ¿Más de 4.000 personas en diferentes partes del mundo, tanto en el idioma castellano como en inglés? Sí. A ver, mi... Sí, adelante. La mayoría de la formación la hemos dado aquí, la hemos dado aquí en España. Bueno, sabéis que la formación KNX tiene que ser presencial o en su mayor parte presencial. Entonces, esto añade una dificultad a esta tarea. La verdad es que ha sido un camino muy bonito, pero no ha dejado de tener sus ciertas travesías por el desierto. Porque, claro, al ser, digamos, los primeros que empezábamos a hacer formación, pues había que dar a conocer la tecnología. Sí es verdad que los fabricantes han ayudado mucho en ese sentido y han confiado mucho en nosotros o en mí, digamos, como una persona independiente para poder... Y he sido capaz de dar formación, pues, para distintos fabricantes, que no es sencillo, ¿no? Porque, bueno, te ganas la confianza de uno, pero un poco la enemistad con otros. En mi caso, la verdad es que he tenido la gran suerte de que nunca se me ha considerado, digamos, amigo de uno, sino de otro, sino de todos. Porque, al final, es una de las grandes ventajas de KNX, que es un estándar donde todos los fabricantes son competencia, pero al final suman para que, digamos, que el pastel, ¿no? La tarta, la torta, como decís ahí, sea más grande cada vez. Es decir, que al final saben que se puede hacer muchísimo más grande el mercado y llegar a mucha más gente o ser capaces de influir positivamente en mucha más gente gracias a estas tecnologías. Entonces, bueno, al final, pues, nunca he sido competencia cuando daba una formación para Schneider, no tenía problema a bebé en contratarme o aunque diéramos formación para ellos la semana siguiente. O sea, la dificultad era para mí, ¿no? Que, pues, siempre tenías que ser neutral y siempre, además, siempre lo he puesto muy claro. Cuando yo formaba a las personas, y mis alumnos lo recordarán porque siempre lo decía, siempre he sido muy respetuoso en ese sentido. Es decir, estamos dando la formación para este fabricante, hablemos de esto, pero el curso es un curso KNX, no es un curso de producto de nadie. Entonces, la formación es lo que tiene que ser. Es decir, no es un cursillo, no buscamos dar cursillos, sino cualificar, ¿no? Porque al final lo que pretende la gente es aprender, ¿no? Aprender un oficio, aprender una tecnología que pueda ser útil para ellos, ¿no? En el futuro y que, a su vez, ellos influyan positivamente en sus clientes y en sus negocios, ¿no? Claro. Y, además, también, en la KNX Association, tú estás encargado de traducir tanto cierta información, flyers y demás información que se emite... Sí, eso. No es un castellano. Me ha tocado. Sí. Cuéntanos, por favor. Me ha tocado mucho, sobre todo al principio. Ahora ya menos, pero, bueno, he estado traduciendo esta semana cosas, ¿no? Para la propia KNX. Sí, han contado conmigo siempre. También es verdad que éramos menos al principio. Entonces, bueno, ya me tocó a mí traducir ETS 3, ya me tocó traducir ETS 4, me ha tocado traducir ETS 5, no sé nada del ETS 6, si me tocará, pero, bueno, en todo caso no os lo podría decir porque no me iba a permitir decirlo, pero, bueno, es bastante probable que algo tengamos que hacer. Y me toca, por ejemplo, soy responsable de mantener, traducida la documentación de la formación Advanced, por ejemplo, en español. Entonces, bueno, siempre que haya cualquier contenido nuevo, pues me ha tocado. Del partner ya no porque ya se encargan otra gente, pero, aún así, bueno, pues siempre han contado conmigo para muchas cosas, lo cual estoy muy agradecido porque siempre he estado dispuesto a ayudar, ¿no? Porque al final sabes que, bueno, pues que hace falta tenerlo en idioma español para que, bueno, no solo en España, sino que muchos otros países podáis también tenerlo en español y no siempre depender de idiomas ingleses, que, bueno, mucha gente domina también el inglés, pero en otros países, pues es más complicado, ¿no?, el tenerlo. Entonces, la verdad es que es una labor encomiable desde un punto de vista de KNX que hay que agradecerles porque siempre me han puesto un esfuerzo muy grande, ¿no?, para tener documentación traducida a la mayor cantidad posible de países, ayudando siempre a los países nuevos, con idiomas nuevos, a que creasen la documentación. Entonces, cuando a mí me tocó hacerlo hace 20 años, los españoles éramos los exóticos en KNX, ¿no?, para que os hagáis una idea, ¿no?, y era un estándar europeo y los exóticos éramos nosotros, es un país, digamos, un poco, ¿qué harán estos aquí, ¿no? Porque, de hecho, cuando creamos el primer centro de formación, se creó en Fundación, en Fondo Formación, donde yo trabajaba, se llamó Fundación Metal, no existía un centro de formación ni en Portugal, ni en Italia, ni en Francia, ni en Reino Unido, o sea, no había absolutamente nada que no fuese Alemania, Austria, y quizá Bélgica, ¿no?, o sea, que era muy exótico, ¿no?, y ahora, pues, los exóticos son Nueva Zelanda, ¿no?, por ejemplo, o Sudáfrica, ¿no?, países ya, evidentemente, mucho más remotos, porque KNX ya es global, ¿no?, ya es un estándar muy grande. Y a KNX también le tengo que agradecer mucho, y sobre todo a Castro, a mi amigo Castro Cañabate, que es el responsable de marketing, que confíasen en mí para formaciones, para la propia KNX, ¿no?, que me envíasen a México a formar tutores, que me envíasen a Argentina, a Chile, a Colombia, ¿no?, pues, a formar, a evangelizar en esos países, ¿no?, y ser un poco misionero para la propia KNX hace unos 10 años, 8 o 10 años, y eso ha sido también un buen germen, porque, pues, el mercado a, la formación es muy importante, ¿no?, en el caso de KNX, y ha sido una apuesta desde el principio, desde hace 30 años, por la propia KNX, y por tanto, es algo que hay que agradecerle siempre a ellos, ¿no?, a la propia asociación KNX. Siempre hay que criticar cosas, pero, o sea, el enfoque siempre lo han tenido muy claro, y el éxito de que KNX haya crecido mucho, es porque han tenido esa visión, nosotros hemos sido meras herramientas, ¿no?, también, aunque sí es verdad que ha habido un sacrificio por detrás, ¿no?, porque son muchas semanas fuera de casa, dejando muchos días fuera de casa, porque, claro, la formación al ser presencial, pues, pues ha tenido que ser así, ¿no?, entonces, bueno, es un trabajo, al final es agradecido, porque, mira, me estáis llamando, estoy aquí compartiendo con vosotros experiencias, y al final tienes muchos amigos por el camino, pero, bueno, ha sido una travesía en el desierto durante mucho tiempo, pero, bueno, siempre merece la pena. Claro, y ahora eres empresario, fundaste y diriges Sapiens, cuéntanos de Sapiens. Bueno, pues, Sapiens es un proyecto muy personal, ya llevo ya 8 años con Sapiens creada, y muy contento, la verdad es que han sido los mejores 8 años profesionales de mi vida, y espero que sean muchos más, porque, bueno, pues, cuento con esa confianza de fabricantes y de clientes, que llegan a mí, que, bueno, pues, con el mensaje y la humildad, digamos, que yo siempre llevo por bandera, hay que ser brutalmente honesto en este mercado, no puedes no ser honesto, o sea, eso es una, es un veneno que te va a matar como empresa, hay que ser brutalmente honesto, hay que ser prudente, pero, pero, pero también hay que ser arriesgado también, es decir, hay que tener cierto balance, cierto equilibrio entre muchas, muchas cosas, y al final, pues, pues, con Sapiens hacemos, o hago muchas cosas, ¿no? Es decir, pues, hago parte de ingeniería, pues, mucha consultoría, cada vez más, tengo clientes que necesitan, tienen, son entidades grandes, públicas o privadas, que necesitan asesoramiento en cuanto a, pues, a sus proyectos a medio y largo plazo, porque quieren que sea moderno, que esté automatizado a todos sus edificios, etcétera, pues, necesitan un perfil de alguien externo que les oriente, ¿no? Que les ayude a, a que sus proyectos tengan una, una homogeneidad, ¿no? Digamos, que tengan una, una visión global, y que, y que sean coherentes, ¿no? A medio y largo plazo, que no sean proyectos diferentes, que al final no tengan un, un empaste, y es lo que hacemos en conjunto, ¿no? Con Esteve, por ejemplo, ¿no? Pero con, con otros proyectos también, ahí estamos. Forman personas, ¿no? También Sapiens, desde luego, forma, forma personas, y bueno, ahí estamos, me acuerdo, hace ya algunos años, en donde la ingeniero Berenice, que es nuestro brazo técnico, nuestra profesional, en Esteve, estaba yo, estuvimos en Sapiens, en Gijón, compartiendo y aprendiendo del mejor, cuéntanos un poquito, de esto. Ah, fue muy bonito, nos conocimos en Light & Building, yo recuerdo, Elio, Elio y tú, os presentasteis, y nos conocimos, y nada, y enseguida ya estabais en Gijón, o sea, a los dos meses, yo creo que fue ese mismo año, o sea, en abril, marzo estábamos en Frankfurt, conociéndonos, y en junio, mayo, junio, estabais en Gijón, haciendo, haciendo la formación de tutor, ¿no? O sea, que fue muy interesante, y la parte de BMS, ¿no? que también os interesó mucho, entonces, bueno, yo creo que sí, ha venido gente a formarse desde Irán, ha venido gente desde Chipre, yo he ido a formar gente a Polonia, he tenido gente en muchos países, la verdad, he estado en Australia, he estado en la India, no con KNX, sino con la parte de BMS, ¿no? de Netflix Automation, KNX, como os decía, ha sido más trabajo en España, formar tutores, pues eso, en América, y en Centro Europa, también formado tutores en Austria, por ejemplo, comentábamos en el día de los premios que Fritz, mi amigo Fritz, había ganado un premio, ¿no? en el tema tecnológico de Viena, ¿no? Pues muy contento por eso, porque al final, oye, ves que también, no solo, tienes que ver que tus alumnos también triunfan y te alegras por ello, ¿no? Entonces, pues la verdad es que el mundo es grande, volar hacia lugares lejanos lleva tiempo y un esfuerzo, pero merece la pena, porque al final te das a conocer en todo el mundo y también ayuda mucho ahora, pues la formación online, que por ejemplo de Netflix Automation, pues es muy curioso, porque formas por la mañana gente de Australia, Nueva Zelanda, Asia Middle East y por la tarde en Española, gente de México, Brasil, Argentina, etcétera, o sea que realmente la tecnología nos permite también poder llegar a todos de una forma sencilla, ¿no? Entonces, es algo muy interesante. Padre, la verdad, Julio, es impresionante tu carrera, tu formación, y seguramente vamos a ir conociendo un poquito más de Julio Díaz, me gustaría que a partir de aquí pudiéramos ir sacando mucho más colaboraciones, hoy tenemos la fortuna de colaborar Sapiens Esteves para el mercado mexicano, entonces nos va a ir muy bien, y bueno, ahora voy a pasar a una parte muy importante que tiene que ver con tus proyectos, vamos a hablar específicamente de dos proyectos, uno de ellos ganó el KNX Award en 2012, pero antes de pasar esta parte quiero decirte tenemos a los cabos, desde Veracruz también nos están viendo, saludos desde Guadalajara, Ciudad de México, nos está viendo Julián Hernández desde Argentina, saludos, Salamanca, México, y bueno, Noemí dice, wow, se sorprende de cuatro mil, de cuatro mil pupilos, ¿no? Saludos en Oaxaca, desde Oaxaca, perdón, y también, bueno, Noemí dice, tengo el gusto de conocer a Benicia, es una chica súper profesional, muy inteligente, y que nos ha ayudado a hacer, pues, los proyectos más emblemáticos que tenemos. Lo comentaba el otro día, y lo repito, y insisto mucho, las mujeres para este tipo de trabajo son fantásticas, porque son muy ordenadas, muy organizadas, muy sistemáticas, y por tanto, yo animo a que haya cada vez más mujeres en este ámbito, también porque es muy triste dar cursos siempre a hombres, entonces, bueno, también por mi parte, el tener alumnas siempre es más gratificante, pero bueno, porque, o sea, hablando en serio, es un mundo en el que, bueno, pues, en España pasa también, no hay tantas chicas, quizá hay cada vez más, ¿no? Porque la tecnología, bueno, pues, cada vez atrae más, no es una cuestión de género tampoco, pero yo creo que son personas muy adecuadas para este tipo de trabajos, de la integración, de aportar valor, creatividad, en este mundo hacen falta muchísimas más mujeres, entonces, yo las animo también a que entren y a que se animen. Aquí está, Berenice Vázquez, Julio, qué gusto poder aprender siempre de ti, ¿no? La verdad es que es muy gratificante y, bueno, gente que nos sigue saludando desde Tabasco, San Luis Potosí, en fin, vamos a dar paso, Julio, por favor, a que nos platiques un poco de tus proyectos, a que nos platiques de qué va, de qué va los proyectos en los que tú participaste y de los que tú tienes reconocimiento en uno de ellos, ¿no? Bueno, pues hablamos, hablamos del premio, daros cuenta que esto es un edificio pensado hace 10 años, o sea, que la tecnología ha avanzado muchísimo, pero aún así, ya teníamos, claro, ¿no? un poco lo que queríamos. El premio Melodino era la nueva sede en su día, iba a ser la nueva sede de la propia fundación donde yo trabajaba, entonces, bueno, fue un proyecto que he hecho con mucho cariño desde el principio porque era mi propia casa, o sea, que lo hicimos con todo el cariño, si quieres pasar, empezamos a verlo, bueno, ahí veis, ahí tenéis los links también, ¿no? de la noticia en KNX Today, por ejemplo, que encontré, en este caso está en inglés, pero bueno, no es un proyecto masivo, no es un proyecto masivo, pero sí es un proyecto con mucha tecnología, en su día teníamos la idea de integrar absolutamente todas las instalaciones posibles, digamos, con KNX, y además la teníamos, es muy curioso, porque yo había, tenía, tengo mucha amistad con los fabricantes aquí en España, desde siempre, porque bueno, yo he sido siempre un comodín para muchas cosas, ¿no? Para dar formación, o para hacer consultas, o para ayudar a algunos de sus clientes, ¿no? en algunos casos, en algunos proyectos, bueno, siempre hemos estado ahí un poco de ayuda, ¿no? Entonces, en este caso, este proyecto conseguí que distintos fabricantes nos donasen los equipamientos, hay una ley de mecenado en España, no sé si ocurre en México, pero en España si donas a una fundación determinados equipos o elementos de valor, pues tienes una desgrabación fiscal, ¿no? conseguí convencer a BB, a Schneider Electric, a Jung, a Siemens y a Vago, para que nos donasen todos los equipamientos KNX del edificio, que era aproximadamente el precio de mercado, pues, de hace 10 años, unos 200.000 dólares, ¿no? para que os hagáis una idea. Y lo conseguí, pero aún así, había mucha más tecnología que solo KNX, porque había BACnet, por ejemplo, en las partes, en las partes de, de, de climatización, había Modbus también para la parte de Metering, y eso supuso, digamos, un cambio en nuestra mentalidad, ¿no? Pensábamos que todo se podía hacer con KNX y realmente nos dimos cuenta que casi todo se podía hacer con KNX, pero que teníamos que pensar más grande, ¿no? Y eso nos llevó, a mí me llevó personalmente a descubrir lo que es, pues, VMS, por ejemplo. Y a partir de ahí también, pues, la necesidad de, de pensar de una forma más global en los proyectos, y así fue, así fue, así hicimos el proyecto, teníamos que integrar BACnet, Modbus, KNX, como veis, es un proyecto, es bastante bonito, yo siempre, no sé si conocéis, hay un anime japonés que se llama Mazinger Z, si lo conocéis en México, pues, yo siempre dije que era la casa de Mazinger Z esto, que me da totalmente su, su nave nodriza, ¿no? Bueno, es un proyecto muy bonito, arquitectónicamente, también, no sé si puedes ir hacia atrás, la presentación, la puedes, le puedes dar todo hacia atrás, dar un poco hacia atrás, por favor, un poco más. Aquí, bueno, pues, aquí como veis, no solo ganó un premio a nivel de tecnología, sino que arquitectónicamente también, ¿no? Fue finalista en unos premios de arquitectura en el año 2011, o sea que, bueno, realmente, pues, compitiendo con propuestas de Foster, etcétera, o sea que no está mal, es decir, en un edificio ya bonito. Si quieres avanzamos, arquitectónicamente, como veis, tenía, pues, distintos módulos, ¿no? Nosotros, claro, a nivel de, de, de hacer una topología, ¿no? Y hacer una, una integración, pues, lo que pensamos fue que todas las líneas fuesen ya IP. No utilizamos IP routers normales de KNX, sino que utilizamos ya PLCs de bajo, es decir, ya teníamos clara que teníamos que pasar a una segunda capa donde teníamos un nivel de automatización, ¿vale? y ya por encima, pues, como, como lo íbamos a integrar, pues, bueno, pues, era un poco la duda, ¿no? Que teníamos que al final, pues, la integración de BACnet, Mock, Muscara, XIP, etcétera, pues, se hizo con, se hizo con, con BMS, o sea que, bueno, pues, pues, era bastante interesante. Tenía también la parte de, la parte de energías renovables, si puedes dar para atrás, perdona, veis en los tejados placas, a la derecha serían placas de energía solar térmica para calentamiento de agua y a la izquierda, es lo que está enseñando con el ratón, a la derecha eso, energía solar térmica y a la izquierda energía fotovoltaica para generación de electricidad. Bueno, no eran muchas placas porque de aquella, el coste era muchísimo mayor que ahora, pero ya teníamos renovables, con lo cual, pues, la idea original ya de hace 10 años era que fuese un edificio con un consumo de energía casi nulo, o Near Zero Energy Building, que es un concepto muy actual, de hecho, un NZEB, un edificio de energía casi nulo, pues, basa su principio en que, en que el balance de energía sea prácticamente cero, es decir, consume energía, por supuesto, pero tiene que consumir poca y eso lo conseguimos. De dos formas, tres formas, digamos, con una reducción pasiva de la demanda, es decir, con una buena envolvente del edificio para que sea un edificio térmicamente muy, muy eficiente, con las mejores tecnologías disponibles, es decir, utilizar calderas de máximo rendimiento, por ejemplo, había una caldera de cogeneración, teníamos la capacidad de generar electricidad y calor con el mismo equipo, había también la generación por solar térmica, es decir, que había unas tecnologías con un rendimiento muy bueno, y luego, y luego, por supuesto, lo que aportaba la propia automatización, que es una reducción activa de esa demanda, es decir, en función de unos criterios lógicos de uso, es decir, control de las persianas en función de la posición del sol para reducir la carga térmica y para optimizar la luminosidad, presencia, alarmas técnicas, es decir, un montón de capas de automatización que se integraban en el edificio, o sea, que fue un ejercicio muy interesante de intentar poner ahí lo poco que sabíamos, tampoco sabíamos tanto, pero bueno, porque siempre vas aprendiendo, pero bueno, ya teníamos cierto bagaje, ya llevamos 10, 12 años ya trabajando un poco con KNX, con AIB y KNX, ya sabíamos cosas, e incluso en el proyecto incluí como una idea que parecía muy peregrina, y muy futurista, solicité un punto de recarga de vehículo eléctrico, estamos hablando de 2010 cuando diseñamos el edificio, o sea, que ya ha llovido desde entonces, y es algo que, bueno, pues que hoy en día el usuario del edificio lo agradece, porque tiene un punto de recarga desde entonces, bueno, como algo que también podíamos integrar en KNX, que era un poco adaptadores de energía, entonces nos permite ver, aunque sea solo en cuadernos de posibilidades, un tipo de activa reactiva, pero bueno, pues el consumo que está teniendo la recarga del vehículo, etcétera, etcétera, poder habilitar o deshabilitar esa toma, bueno, hay un montón de tonterías, digamos, o pequeñas aplicaciones que podíamos hacer, el centro de transformación, que se ve delante, abajo a la derecha, también estaban monitorizadas las temperaturas, había un montón de integraciones, todas las puertas, cámaras, Mobotix, que también se integraba en una visualización, y es un proyecto del año 2010, o sea, que ya tiene su historia, si quieres avanzar un poco ya para ver la parte de control, la entrada del edificio, son fotos de cuando se inauguró, es un edificio muy bonito, vamos, bueno, pues como bien, estuvo nominado, Norman Foster era la persona que lo había proyectado, ¿qué podemos esperar? No, 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 compitió con proyectos, con otros proyectos como por ejemplo de Roma, el arquitecto es asturiano, es, es, baragaño, y, y es un chico joven, y la verdad es que con, con un montón ya de, de proyectos y, y más premios, ¿no? O sea, que es un arquitecto muy, muy renombrado hoy en día, y aún, hace 10 años empezaba su carrera, y la verdad que el edificio nos, nos, nos ganamos el respeto mutuo uno al otro, ¿no? Aquí veis, bueno, pues la sala de cuadros de control, y el detalle a la derecha, por ejemplo, hay un montón de actores de energía de ABB, porque nosotros queríamos monitorizar absolutamente todas las protecciones, saber cuánto consumía cada circuito secundario de fuerza y de alumbrado, ¿no? Por ejemplo, que es otra de las cosas que, que tenía de más, de valor el proyecto, porque teníamos submetering a todos los niveles, ¿no? O sea, que realmente fue un proyecto muy, muy, muy pensado, muy, muy elaborado, y, de hecho, pues KNX lo consideró un proyecto de excelencia, porque al final, pues el sur de Europa, digamos, que no es tan, tradicionalmente, tan obsesivo con el ahorro energético, porque, bueno, pues el clima, digamos, que es más benévolo, etcétera, puede pasar en ciertas zonas de México, o Colombia, o países, digamos, que tienen un clima más benévolo, pues la eficiencia energética no es tan importante, pero nosotros nos obsesionaba, digamos, esa parte, porque no buscábamos ahorrar, buscábamos gastar lo mínimo necesario, y por tanto, teníamos que saber absolutamente todo lo que estaba ocurriendo en el edificio en cuanto al consumo, ¿no? Es que de eso se trata una integración, finalmente no es solamente echar de la mano de la tecnología por echarlo, sino cómo lo hacemos eficientemente, no solo en temas energéticos, sino desde la selección de los equipos para poder lograr lo que nosotros necesitamos del edificio propiamente dicho. Claro, y por ejemplo, también monitorizábamos todas las protecciones, a ver si las protecciones estaban activas o en fallo, ¿no? Por ejemplo, y eso son señales, no sé si a la derecha de abajo veis todos los cablecitos rojos que entran en el PLC, igual si pasas a la siguiente se puede ver más en detalle, pues eso es, todas esas señales son de protecciones eléctricas, es decir, ya de aquella ya teníamos contratos auxiliares para determinar si había cualquier tipo de fallo en cualquiera de las protecciones eléctricas del edificio, por lo cual estábamos monitorizando todo el consumo de energía de cada circuito, las propias fallas de esas propias protecciones, etcétera, o sea que eso y eso lo llevamos a un PLC que ya era un nivel superior, ¿no? Bueno, hoy en día nosotros en el nivel de automatización, pues hubiéramos quizá propuesto otra solución, no un PLC, sino quizá una solución más versátil como Loing Machine, por ejemplo, o algo así, pero bueno, en este caso se hizo así y la verdad es que es un proyecto fantástico, nos estábamos encantados porque teníamos todos esos recursos. Claro, y un recurrente desde entonces es la gran cantidad de marcas que puedes integrar a este sistema KNX para lograr el todo, no tienes que ser esclavo o te tienes que ir solamente con una marca, cada marca te va a dar ciertos beneficios, ciertos productos en específico que te van a ayudar a resolver problemas o situaciones en específico, ¿no? Sí, sí, correcto, esa es un poco la ventaja. He de decir que hay más marcas KNX en mi casa que en este edificio, porque en mi casa tengo 15 marcas diferentes, me parece, o sea que, pero sí, claro, esa es un poco la gran ventaja, ¿no? de un estándar, porque al final no hablamos de A, o B, no te tienes que casar con uno o con otro. KNX es agnóstico, podríamos decir, ¿no? Es decir, tú puedes tener distintos fabricantes y se integran todos de una forma muy abierta, porque al final se usa la misma herramienta que es el ETS, Bueno, pues un poco los criterios que valoraron, que guapo estoy ahora, mucho más que hace 10 años, me veo, o que hace 8 años. Fue un proyecto de excelencia debido a eso, ¿no? A diversidad de instalaciones que se incluían, a esa versatilidad, flexibilidad y capacidad de escalabilidad también, al nivel de automatización y complejidad, eso fueron un poco los criterios del jurado, ¿no? Facilidad de uso y aceptación por parte del usuario, que el cliente tenía claro los argumentos para poder invertir en esa automatización, y también que se aplicaron distintos fabricantes, ¿no? Eso también lo valoraron mucho de aquella. Y la verdad es que, bueno, pues yo humildemente cuando nos, cuando me nominaron, ¿no? Nominaron que el proyecto era un finalista de los premios, ya me contenté. O sea, yo dije, pues fantástico, porque ya es algo que ya queda, ¿no? Y no esperaba ganar, o sea, siempre esperas ganar, ¿no? Pero realmente no, sabías que humildemente era un proyecto pequeño, comparado con proyectos masivos que se presentaban a los premios de aquella. Pero realmente el jurado valoró más esa excelencia, entre comillas, que era un proyecto completo, en todos los aspectos. Y ese realmente fue el objetivo desde el principio. Hacer algo que no tuviera, que no tuviera puntos débiles. Yo, porque realmente los fabricantes no me pusieron límite. Y es de agradecer sobre todo a los fabricantes que veis ahí, porque al final ellos me dijeron, lo que necesites, nos lo pides. Y de hecho, alguno se quedó fuera y nos dijo, pues me tenías que haber pedido material. Ya, pero es que no teníamos relación con vosotros, ¿no? Es decir, pero nos hubieran donado más, más fabricantes material, pero al final, pues oye, entre comillas, le pedimos el favor, que parece que perjudicamos, ¿no? Le solicitamos dinero a estos, pero al final, pues fue en beneficio de ellos también, porque, bueno, pues participar en un proyecto reconocido a nivel internacional, y eso ya queda, ¿no? Y es algo que a mí me ha abierto puertas, ¿no? También, con esto, muy agradecido también de que me haga recuperar, refrescar este proyecto que hacía tiempo que no hablaba de él, tan en detalle. Pero bueno, es muy bonito, la verdad, recordarlo. Ya nos comentabas en la transmisión que tuvimos aquella ocasión de los KNX Awards, específicamente fue el 29 de septiembre, quien guste puede ir, ya el hecho de estar nominado, ya ganaste, ya tienes ventajas, ya tienes beneficios, porque ya estás en el scope mundial de entre muchos participantes, porque no necesariamente todos los que participan son nominados, hay muchos proyectos, van a participar, pero al final no todos ganan. Eso es algo muy, muy bueno, Julio. Y bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de ese edificio? Pues nada, antes quería, bueno, del anterior salía en la foto con Pilar, también es de agradecer que era la gerente de la fundación en aquel día, y la verdad es que siempre fue un apoyo, para que tuviéramos alas para poder hacer lo que quisiéramos en el edificio, o sea que también, al final dependes de personas, o sea, no puedes hacer las cosas tú solo, por mucho que sepas y por mucho que tengas tus recursos personales, si no es un equipo el que lo hace, no lo vas a conseguir, entonces, si no hubiera tenido el apoyo de la fundación en su día, que me dio carta libre para hacer lo que quisiera, la verdad es que me dijeron, si lo consigues gratis, perfecto, entonces, lo conseguí, y por tanto, pues, la gente que de cada fabricante me apoyó, son muchos nombres, tampoco, pero bueno, ellos saben, quién son, en cada caso, son los responsables en España de estas marcas, que apostaron por ese proyecto, porque confiaban en que lo íbamos a hacer bien y tal, y que luego al final te dieran el premio, eso fue una gran recompensa, porque al final, claro, tú no dejas de estar comprometiendo tu propio prestigio en algo que al final salió bien, si hubiera salido mal, pues, bueno, pues, hubiéramos quedado contentos, pero esto fue un gran, digamos, colofón a esa aventura, que fue meternos en un proyecto que al final sí era complejo, es un proyecto que realmente tenía su cierta sofisticación, para lo que sabíamos hace 10 años, hoy con lo que sé, y es lo que vamos a comentar después, me hubiera asustado el 2% de lo que me asusté entonces, porque ya tienes otra forma de ver los proyectos, ya no te asusta, digamos, un proyecto grande ni complejo, porque conoces otras herramientas que sabes que te lo van a resolver de forma sencilla, y es una cuestión simplemente de trabajar, de dedicarle unas horas, no sé si 10, 100 o 1.000 horas, pero bueno, ya tienes, digamos, otro pozo, ¿no?, en cuanto a enfrentar proyectos. A nivel de, me preguntabas, ¿de qué tipo de aplicaciones se habían utilizado? Bueno, pues, se integró iluminación, y además se integraba, o si la intención era integrar todo lo que conocíamos de iluminación, es decir, conmontar circuitos donde no era necesario regularlos, pero también tener iluminación regulable, no hubo DALI en ese proyecto, recuerdo, porque el DALI era algo que no era tampoco muy común, y aparte, claro, hubiera requerido los drivers correspondientes, y ahí sí que no teníamos ayuda, entonces tuvimos que hacer un control de iluminación, todo o nada, pero si fuera un edificio actual hubiéramos apostado seguro por DALI, o sea, es algo que hubiéramos hecho seguro. Detección de presencia, regulación de luz constante, en algunas zonas, luego la parte de HVAC, no solo a nivel de fan coil por zona, sino también la parte de generación, de ventilación, de recirculación del aire, todo ese control individual, centralizado, de forma automática, que también dependía de condiciones exteriores, realmente era bastante, la parte que más nos costó, digamos, más compleja para nosotros, porque la sala de máquinas, pues, era algo que tampoco teníamos gran experiencia, a la hora de integrar, pero bueno, al final son señales de válvulas, bombas y temperaturas, y bueno, unos lazos de control que realmente ya está todo inventado, ¿no? Entonces, bueno, no dejo de ser un aprendizaje. Todo el control de cerramiento, es que es algo que descubrimos como muy importante en un edificio, es decir, parece que motorizar una persiana, un store, una cortina, bueno, pues, puede ser algo accesorio, en un edificio no lo es, es fundamental, porque nos permite, es decir, esa reducción activa, ¿no?, de la demanda que nosotros mencionamos antes, la podemos llegar a hacer de forma, de forma muy intensa, ¿no?, con el control de esos cerramientos, porque realmente la radiación solar, y en países que tenéis mucha radiación solar, México es un caso muy claro, el disponer de cerramientos que de forma automática te permitan controlar esa radiación, es decir, reducir esa radiación cuando es excesiva, te permite un ahorro en climatización, en refrigeración, que puede llegar al 40, 45%, que es salvaje, o sea, amortizas el sobrecoste, tienes un payback de ese sobrecoste de la radiación, automatización en meses, ¿no?, o en muy poco tiempo, ¿no?, entonces, ese control de presencia y gestores en función de la posibilidad del sol, etc., pues es algo que es muy importante, en el próximo proyecto, el proyecto más actual que vamos a comentar ahora, si lo vais a ver, el tema de seguridad, es decir, también tener la tranquilidad de que si hay cualquier tipo de incidencia, como una inundación, porque había, claro, en un centro de formación, pues vestuarios, duchas, etc., pues podría haber muchas incidencias, ¿no?, en ese sentido, pues tenerlo todo monitorizado, y que la persona responsable, pues tuviera en tiempo real toda la información, pues fantástico. Teníamos todos los contactos de ventanas, ¿no?, por ejemplo, monitorizados también, para que cuando revisas un edificio grande, pues tener información de si hay alguna ventana abierta, usando lógica, pues simplemente se sabía si quedó alguna ventana abierta, en qué bloque, en qué planta, y era revisar simplemente, o sea, era simplemente pasar por esos dos puntos, tres puntos, para cerrar el edificio y poder cerrarlo, ¿no?, cada día. Entonces, al final, era una experiencia de, fue una experiencia de inventar ventajas que no se conocían, es decir, buscar las necesidades que podía tener cualquier usuario del edificio, sea un usuario final, alumnos, los profesores o la persona de mantenimiento responsable del edificio, intentar buscarle una solución con la automatización. Lo que después de muchos años yo tengo claro es, que no hay duda, tú automatiza todo lo que puedas, y en el momento que tengas todo automatizado, ya vas a poder dar solución a la necesidad, que a lo mejor no tienes hoy, pero sí tienes mañana. Entonces, bueno, es algo que nos da esa experiencia al final, ¿no? Es decir, cuanto más automatices, no por quitarle humanidad a las instalaciones, sino todo lo contrario, porque te ayude. No es sustituir, sino apoyar, ¿no? Esa es un poco la idea. Oye, Julio, ya sabemos entonces que la automatización de un edificio, de una casa, no necesariamente es solamente la iluminación, sino que hay muchas áreas en donde podemos avanzar y que KNX nos los ofrece. Antes de pasar al siguiente proyecto, mira, vamos a revisar estos saludos, estos comentarios. De los proyectos ganadores de este 2020, algunos fueron alumnos tuyos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, Fritz, el chico austriaco, yo le formé como tutor, correcto. Si hay otra gente que conocía, pues, el ganador argentino o la gente de Brasil, ¿no? Que conocía, porque, bueno, vas a congresos, etcétera, y si tienes contacto con ellos y por tanto, sí conocía, pero, sí, curiosamente, los latinos no habían sido alumnos, pero sí el austriaco. Entonces, sí, sí han sido alumnos míos, pero también de otros premios anteriores. Es decir, de hecho, en España, pues, hay tres awards, creo, aparte del de Jesús Arias, que trabaja en KNX ahora, que fue un proyecto de Sudáfrica. De los tres awards anteriores, son alumnos, son amigos, los que los habían ganado antes que yo. En 2002, me parece, y 2008, creo que fueron los awards que habían ganado las otras personas. Y, de hecho, pues, eso es un orgullo también, y son gente muy, muy profesional. Nos comenta, Chavas, Salvador Santiago, excelente plática, excelente KNX. Saludos, desde La Paz, Bolivia, César, Condori Vargas. Saludos a Bolivia. Luis Carrillo, saludos, Ricardo, Julio, y bueno, nuestro querido Rima Quiñones. ¡Oh! Mi amigo Rima. Uno de los grandes evangelizadores de la industria de automación y control, quien tiene una enorme experiencia y sobre todo una visión de ingeniería de muy alto nivel. Siempre se aprende muchísimo con fundamentos científicos y técnicos a fondo. Felicidades, Esteves, por tenerlo en este espacio. Un fuerte abrazo, Julio. Mucho de menos poder ver a Rima. Siempre nos vemos cada poco. Pero bueno, ya llegará. Y la final, en KNX, en México, al igual que Maribel Pacheco, yo creo que ellos arrancaron esta aventura hace algún... Es que los veo como un... como yo en España. Es decir, esa travesía en el desierto saben de lo que hablo. Saben de lo que hablo perfectamente. Porque no es fácil. Y también la estáis haciendo vosotros en este... Estáis haciendo una tarea fantástica, pero que es una tarea que hay que sembrar y hay que tener paciencia, siendo siempre impaciente, siempre buscando... Teniendo siempre ese espíritu de tengo que llevar mi mensaje a la gente. Porque sé que es positivo para la gente. Porque sé que puedo hacer que la gente mejore su vida, al final, con estas tecnologías. No quiero vender tecnología. Yo no quiero que la gente quiera la tecnología. Quiero cambiar sus vidas de forma positiva. En el fondo es lo que buscamos. Es decir, tener un efecto positivo en los demás. Es un poco, pues oye, una forma también de ver nuestro trabajo. Como técnicos, tenemos que ser útiles a los demás. Si no, ¿qué hacemos? No es solo me gustan los cacharros, los dispositivos y soy un freak de los dispositivos. Esa es la misión. Mi ingeniero es aportar valor. Entiendo, bueno, como cualquier otro. Es decir, es una cuestión vocacional. Evidentemente, no me quiero comparar ni con una persona dedicada a la sanidad ni a la educación en otras etapas. Pero si los ingenieros no aportamos un valor que hay que hacer la vida de la gente más segura, más confortable y evidentemente contribuir a que el cambio climático no sea tan exponencialmente penoso su evolución, pues estaremos haciendo un mundo mejor y dejándole algo mejor a nuestros hijos. Es un poco lo que pretendemos. Pero bueno, aún así, yo soy consciente también y es porque los mensajes pueden parecer muy benévolos. Soy consciente también de que lo primero es comer todos los días. Es decir, evidentemente hay cosas que trascienden a estas cosas. Por tanto, bueno, pues si podemos trabajar en algo que nos haga llegar a fin de mes de forma correcta, pues mucho mejor. Por tanto, eso es otra de las cosas que siempre me ha alegrado también de mi trabajo porque yo sé que he ayudado, que mucha gente que ha entrado, no porque yo les he ayudado, pero has puesto una pequeña semilla de gente que son profesionales ahora y que el mérito es suyo, pero bueno, no deja de ser gratificante que te lo agradezca. Oye, pues gracias a que hice la formación contigo pues empecé una profesión que me apasiona y muchas otras, no, o sea, muchas otras personas se han formado y no han seguido por ese camino pues porque la vida les ha llevado por otros caminos, otras profesiones quizá transversales también a las instalaciones, pero no se han dedicado o no han aplicado lo que han aprendido conmigo o han aprendido no conmigo sino con KNX en sus vidas, pero no deja de ser gratificante que cuando te encuentras con la gente pues los mensajes siempre son positivos y yo, acordándome de RIMAC, he de decir que siempre he aprendido muchísimo de mis alumnos, es decir, si yo soy capaz, si yo veo lejos es porque siempre he ido a hombros de gigantes, como decía, es así, es decir, mis alumnos son los que me han enriquecido también y cuando aprendes algo lo cuentas al siguiente curso o intentas aprender, no deja de ser también interesante poder haber hecho proyectos, haber tenido la oportunidad de participar en proyectos reales, ver la instalación, ver cómo son los proyectos reales, cómo se gestiona un proyecto porque eso también enriquece cuando das formación a los alumnos y lo agradecen mucho, entonces eso es un poco la idea y podemos hablar si queréis de este otro ejemplo de proyecto. Julio, vamos un poco más rápido porque ya tenemos por ahí algunos temas en el tintero, vamos, venga. Bueno, pues este es un proyecto en Madrid, ¿no? Os muestro un poco la idea que tenemos o que tengo yo y que he intentado o que ha venido también como experiencia de muchos años, ¿cómo tenemos que pensar en los proyectos? Vamos a hablar de un proyecto en Madrid, un proyecto que tuvimos que resolver el problema porque es un proyecto que en 2010 se creó, más o menos a la vez el edificio de Avilés, un edificio en Madrid y que tuvo durante varios años pues determinados problemas pero que son fáciles de entender. Pero bueno, os comento un poco, ¿cuál es la visión que nosotros tenemos para que podáis enfrentaros a cualquier tipo de proyecto? Pues lo primero es que entendáis que la automatición de edificios, aparte de que tiene muchos vectores de aplicación, es decir, que se puede aplicar en muchos tipos de proyectos, pero cuando vosotros enfrentáis un proyecto tenéis que pensar en forma global, es decir, no es solo por el control de iluminación, ¿vale? Eso es una frase de Ricardo muy real, muy cierta. La iluminación es una parte de los edificios, la climatización es otra. Podríamos decir que entre las dos suman la gran mayoría, la inmensa mayoría de las necesidades, pero depende del tipo de edificio. Es decir, si yo estoy hablando de un hotel, evidentemente tengo iluminación, tengo climatización en todas las habitaciones, pero también tengo gestión de ese hotel. Es decir, tengo que integrar quizá mis sistemas PMS de gestión hotelera, de check-in, check-out, de información del usuario, etcétera, con la gestión de la estancia. Y os hablaba antes de necesidades que no conocemos, pero que si tengo hecha esa integración los puedo resolver. Nosotros nos comentaron en su día que había un proyecto interesante para integrar en hoteles sistemas automatizados. Es decir, conocer los estados de las habitaciones, etcétera, e integrarlo con los sistemas de gestión. Y nosotros, evidentemente, respondimos que se podía hacer porque podemos integrar a nivel software toda esa infraestructura. Y cuando nos dijeron por qué lo necesitaban fue cuando descubrimos que había necesidades que nosotros no entendíamos. La cuestión es que había mucho fraude. Mucho fraude desde recepción de un hotel donde se reservaban habitaciones para mantenimiento pero no era porque estuvieran estropeadas los sistemas sino porque luego se vendían digamos en B, en negro, esas habitaciones. Entonces, el dueño del hotel sabía que perdía millones de dólares en sus cadenas hoteleras y quería saber si se podía integrar o conocer los estados de las habitaciones, por ejemplo, temperatura, uso del clima, iluminación, presencia, etcétera, sin poner cámaras, lógicamente, porque eso no está permitido y saber cuando una habitación estaba en modo mantenimiento si había uso de esa habitación incorrecto y evidentemente eso se puede hacer porque nosotros podemos integrar los sistemas. Entonces, esa necesidad, yo que llevo veintipico años en el mundo de la automatización nunca la había pensado. Nunca había pensado que fuera necesario pero resolvemos un problema de fraude y no es un problema de ahorro energético. El cliente no quería, también quiere ahorro energético, y quiere un sistema automatizado y quiere que sea moderno su hotel pero no quiere que le engañen más con ese tipo de estrategias. Entonces, bueno, ahí veis un poco que teniendo una visión global pues puedes ayudar. Entonces, nosotros empezamos conociendo KNX y sabemos que KNX es una solución fantástica que puede llegar a hacer el 90% de un edificio pero tenemos la necesidad de llevar un poco más arriba KNX. Es decir, cuando yo tengo por varios motivos porque tenga muchas tecnologías que integrar, a veces esas tecnologías hay que integrarlas con otras, con otros estándares. Por ejemplo, la parte de medida de consumos. En Europa es muy habitual que tengamos aparte de M-Bus o Modbus, son dos tecnologías diferentes, M-Bus o Modbus, por castellanizarlo, por españolizar la palabra. Podemos hacer metering y submetering con KNX pero es más caro, tiene un coste mayor. Entonces, muchas veces necesitas, no, el metering viene por Modbus porque ya existen los dispositivos que me hablan Modbus, por lo tanto, lo que tengo que hacer es integrar Modbus con tecnología KNX. Entonces, la primera forma de pensar, esto puede resultar curioso o puede resultar simpático, gracioso, un integrador, nos ha pasado a todos, nuestra primera forma de pensar es troglodita, o sea, nosotros vemos KNX aquí, vemos Modbus aquí y pensamos en algo central, en una piedra que tiene que unir uno con otro y esa visión no es una visión global, es una visión muy sectaria, muy particular, muy parcial porque si tienes 50 sitios en el mismo proyecto donde tengas que unir Modbus y KNX no vas a tener dinero para pagar 50 veces, no vas a tener dinero, no te van a pagar por ese coste de los 50 gateways te va a tirar abajo la automatización de ese proyecto, esto ha pasado muchas veces, por desconocimiento del integrador, porque lo que hay que hacer es tener tu KNX, llevarlo a IP, tener tu Modbus, llevarlo a Modbus TCP y unir eso arriba, es decir, usar un software que vía Backbone te lo permita hacer, por ejemplo. Entonces, esa visión si te permite ahorrar o no gastar un dinero de forma innecesaria y optimizar utilizando una visión global, una pirámide de automatización donde tienes tus tecnologías de campo, KNX, DALI, que se integra muchísimo en KNX, sistemas inalámbricos tipo ThickBit, ZetaWake, EnOcean, sistemas de medida como EnBus o Modbus y todo eso lo llevamos a IP, ¿vale? Lo llevamos a IP, DALI lo llevamos a KNX, LMBus lo llevamos a KNX, quizá, hay estándares pequeños que no son capaces de ir a IP directo, pero todo eso lo llevamos a IP y tenemos una infraestructura IP donde un software nos permite gestionarlo todo y al final estamos añadiendo valor, duplicando el valor añadido de una instalación, la capacidad que tiene una instalación y ahorrando dinero. Es que es lo curioso, que a veces la solución es más barata siendo global y bien estructurada que una solución parcial, ¿no? Entonces, cuanto más grande es el proyecto, incluso mejor, ¿no? Porque se puede hacer de forma más sistemática y en este caso nos pasaba algo parecido, ¿no? Entonces, si queréis, Ricardo explica un poco lo que ocurría, ¿no? En su día con este edificio y cómo lo resolvimos, ¿no? Bueno, pues este es un edificio, un edificio muy importante, hay una compañía petrolera en su día, pero bueno, ha pasado por varias manos, aunque la propiedad del edificio es del dueño de Zara, de Inditex, que son tiendas de ropa que conocéis seguro, hay tiendas por todo el mundo, ¿no? Amancio Ortegas es una persona, es un benefactor también, a su vez, tiene fundaciones, etcétera, y es una persona, bueno, pues que tiene, que tiene una cabeza muy bien amueblada, es decir, tiene empresas de inversión, o sea, que ha hecho, digamos, ha conseguido una gran fortuna también con mucho trabajo y también con mucha inteligencia, ¿no? Bueno, pues en este caso se compró este edificio, invierten en muchos edificios, se compró este edificio en Madrid y bueno, pues cuando llegó la propiedad nueva al edificio, el responsable de mantenimiento, preguntó, pues cuáles eran los problemas que podía tener el edificio, etcétera, entre muchas otras cosas, ¿no? Que bueno, es un edificio con varios años de uso suele tener, había un problema serio con el control de las persianas, ¿vale? Sobre todo, y bueno, con la gestión de toda esa información. Si pones la foto anterior, para que la gente vea un poco el aspecto del edificio real, te lo agradezco, para que veáis un poco la anterior, dos antes, eso es. Eso es. Bueno, ahí veis un edificio, a mí me parece muy bonito, hay otros, varios rascacielos más en esa zona, pero este es el que está más al sur, por eso se ve, se ve como único, ¿no? Es un edificio que tiene 34 plantas, divididas en tres bloques, como veis ahí, son 12, 11 y 12, algo así, o 11, 12, 11, puede ser, 34 plantas, pero realmente para nosotros son 68 semi plantas porque son como dos edificios pegados, norte, sur, por el tema del 11S, de las torres gemelas, etcétera, pues la construcción era, digamos que se hicieron como dos edificios para que resistiese uno, si uno colapsaba, pues la otra mitad aguantaba, pero al final, desde el punto de vista constructivo, son 68 semi plantas, aunque las plantas son diáfanas entre ellas, la mayoría de ellas, para nosotros son 68 semi plantas y cada una de ellas, veis ahí, que es mucho de cristal, tiene 34 persianas, o sea, que es muy sistemático, o sea, es un edificio, 34, 34 y 34 persianas cada una de esas 34 semi plantas de norte y de sur, es decir, que al final hay, multiplicar 34 por 34 por 2, son 2.312 persianas, 2.312 persianas que están entre dos vidrios, es decir, no están fuera del edificio, o sea, son persianas normales de tipo lamela, ¿no?, venecianas, que están intervidrio y, bueno, pues la necesidad que tiene este edificio, como cualquier otro, es reducir esa incidencia solar, maximizar el confort de los usuarios, es decir, que si no hay sol, la persiana esté subida y tú veas el paisaje, no te está molestando el sol, pero en el momento que hay sol, aquella persiana a la que le afecta el sol directamente baje y las lamas giren en función de la posición, de la altura del sol, en función de la hora del día y la orientación, etc. Ese sistema que implantó en su día el fabricante que implementó la solución originalmente en 2010 no funcionó nunca, según nos dijo el nuevo propietario del edificio y los de mantenimiento que llevaban 10 años sufriéndolo. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que el nuevo dueño del edificio buscó soluciones, oye, ¿quién da una solución para una instalación masiva en KNX? Bueno, se encontraron Netex Automation, fue lo primero que le recomendaron porque es una solución que recomienda la propia asociación KNX, o sea, que buscar un BMS nuevo para poder resolver esa incidencia, ¿no? Entonces, me llamaron y fuimos al edificio, esto fue en 2018, 17 finales, 18 principios, puede ser. Entonces, pasamos a la siguiente y veis lo que había, ¿qué ocurría? Que el diseño original del edificio eran líneas KNX normales con acopladores de líneas normales, acopladores TP, en cuatro áreas, ¿vale? En cuya línea principal de cada una de esas áreas sí había un IP router, había un backbone IP, pero como tercer nivel. Con lo cual, la explicación fue muy sencilla. Le hice un informe y dije, tenéis colapso absoluto de telegramas. Es decir, esto es una instalación, o sea, si se quiere hacer peor, es complicado, es decir, porque al final tú daos una orden y aquello, pues, tardaba 10 minutos en ejecutarse y la mitad de las persianas no se movían. Claro, se pierden telegramas. Entonces, esto es algo que yo explico siempre en mis cursos. No quiero tampoco dar mucho, incidir mucho en esto. Entonces, esa fue la situación en su día. ¿Cuál fue la propuesta que nosotros hicimos? Pasamos a la siguiente. Nosotros dijimos, hay que cambiar absolutamente la topología. O sea, tenía cada dos semiplantas de la misma zona norte o sur usaban una línea TP. Es decir, al final no tenían tanta infraestructura. Entonces, yo dije, mi propuesta es que absolutamente cada una de las líneas sea IP, directamente IP. Con esto ganamos en dos aspectos. Uno, en la claridad del proyecto, porque era mucho más claro ahora si cada una de las semiplantas era IP. era todo igual. Tuvo que invertir el usuario en 68 nuevos hiperrouters y unas cuantas fuentes de alimentación, porque claro, las líneas se dividían, o sea, se duplicaban. Pero claro, ¿qué pasa? Que nuestra solución BMS abre un driver simultáneo con cada una de esas líneas. Es decir, que no hay tráfico en el backbone, que eso es un poco el gran secreto, digamos. Con lo cual, claro, pasó a ser un edificio que nunca funcionó a que cuando se hizo la primera prueba de vamos a bajar las 2.312 personas, la primera vez funcionó y nos dijeron es la primera vez en 10 años que lo vemos funcionar. Nunca antes lo habíamos visto funcionar. Y a partir de ahí, o simplemente fue una prueba, y a partir de ahí también se implementó el Shutter Control. Es decir, una solución que incluye también la georreferenciación de las 2.300 personas en función de la posición del sol y está funcionando perfectamente. Es una solución, en este caso tiene 2 BMS en redundancia por si acaso uno está en mantenimiento o siempre esté funcionando y funciona perfecto. Desde hace dos años nunca hemos tenido más que incidencia de que hay que actualizar el software, etcétera, pero vamos, nada reseñable. Pero lo más interesante para que entendáis es que no se cambió absolutamente ningún dispositivo original KNX. El problema no era de los dispositivos KNX. Los Gateways DALI de hace 10 años siguen ahí y funcionan perfectamente. Los actuadores de Persiana de hace 10 años siguen ahí y son los mismos. No se cambiaron. Se cambió el backbone y el software que iba por encima para atacar a toda esa infraestructura. O sea que no tuvimos que tirar lo que había para hacerlo con la nueva tecnología. La tecnología que se ha puesto por ahí hace 10 años era perfectamente válida para dar requerimiento, para dar solución a los requerimientos de 2020. Entonces, es muy interesante porque el usuario, el cliente pensaba que tenía que invertir centenares de miles de euros en renovarlo absolutamente todo. Y nosotros se lo resolvimos con la décima parte de lo que él pensaba. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que aporta el tener esa visión global. No hace falta que cambies. Eso es un punto importante dentro de KNX, ¿no, Julio? Y tú lo haces, bueno, hace ya cuatro años, cinco años, en donde cuando hay algún tipo de inconveniente, algún cambio, alguna adición, no tienes que echar para atrás todo lo que ya está integrado con KNX, sino simplemente adecuar la ingeniería, mejorarla y llevarla a cabo. Esa es una de las grandes ventajas yo veo en este sistema. Claro, porque KNX hay instalaciones que se renuevan. De hecho, los hoteleros, ¿por qué apuestan muchos los hoteleros por tecnologías de este estilo? Porque saben que tienen que renovar sus hoteles cada cierto tiempo. Entonces, le va a salir mucho más económico hacer una renovación grande al principio y ya, bueno, pues ya modernizarán equipamientos, etcétera, pero la tecnología y los sistemas de automatización los tienen ya resueltos. Entonces, bueno, pues aquí la cuestión es también combinar el cable bus con el mundo IP porque si pensamos llegar a nodo, es decir, que tú tengas un acceso a cada nodo, es decir, a cada device, a cada dispositivo, en IP, eso desde un punto de vista de instalación es mucho más complejo o económicamente tampoco es tan retable hoy en día. Yo soy de la opinión de que todo va a evolucionar y probablemente pues con las tecnologías o con la infraestructura de red en fibra, el GEPOM, vamos a poder tener todo absolutamente en IP, en tiempo real, pero bueno, eso es algo que tendremos que ver. De todas formas, ahora, hoy en día la tecnología que tenemos es perfectamente válida para resolver los desafíos que tenemos en los próximos 10 años o 5 años al menos, luego irá evolucionando, nos tenemos que adaptar, pero eso es un poco la idea, tenemos que estar siempre, esa humildad de sabemos que tenemos que estar siempre aprendiendo porque si no, te vas a quedar siempre atrás, la tecnología va a ver siempre mucho más rápido que tú, pero bueno, con un poco de agilidad pues volvemos a ponernos al día enseguida. Claro, por supuesto, la verdad es que es súper interesante, Julio, este par de proyectos, hemos visto muchos avances, a pesar de haber sido un proyecto desde hace ya poco más de 10, bueno, casi 8 o casi 10 años, finalmente, bueno, este fue más reciente, pero hablando del KNX Award, ya había mucha evolución, muchas cosas muy interesantes dentro de la KNX y reiterando, no solamente es un tema de iluminación, sino vamos muchísimo más allá. Vamos a dar siguiente, a seguir con la plática, antes quiero subir este mensaje, muy interesante aprender más de este sistema, gracias, me gustaría tomar un curso al respecto. Bueno, Julio, yo creo y quiero comprometerte un poco, porque yo creo que las personas que sigan conectadas y seguramente tenemos alguna dinámica en los próximos días, yo te voy a invitar que nos puedas ayudar a hacer una formación o una introducción de tu boca, de viva voz al KNX con ciertas personas que ya indicaremos más tarde cómo lo vamos a seleccionar para que nos puedas dar esta formación más en privado, ¿te parece bien? Sí, yo encantado, conoces gente. Bueno, de todas formas, sí es verdad que tenéis centro de formación fantástico con Maribel que está formando gente y que lo está haciendo muy bien, o sea, que también evidentemente tenéis, que tiene todas mis bendiciones, para que sean los que os puedan certificar porque el problema de KNX es que es necesario una presencialidad, digamos, en ese sentido. Claro, a nivel, por ejemplo, de BMS o de otras cosas sin problemas y por supuesto de hablar de KNX y de conceptos básicos también, ¿no? Es sencillo. Porque está el centro de formación de Maribel, CPM, pero también está el centro de formación de ABB, entonces, afortunadamente, ya hay dos centros de formación de México con los cuales tenemos relación y por supuesto contigo y podemos hacer una muy buena mancuerna. Ya me he dicho esto, Julio, y mi siguiente pregunta es, bueno, ¿qué diferencias ves de cómo ha evolucionado desde que tú entraste a KNX, desde que tú ganaste este KNX Award al día de hoy? ¿Qué evoluciones has visto? ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? ¿Qué ha pasado hoy? Mira, una de las cosas más interesantes y además que refuerza nuestro argumento de que KNX es un estándar fantástico pero que sigue sin ser un fin en sí mismo, es decir, no nos tenemos que mirar tanto al ombligo, sino dar solución a los proyectos, es la última iniciativa que han tomado la propia KNX con Bagnet y con otras tecnologías de unirse, porque todo es un mundo IP. Pues es que esa misma filosofía es la que os mostraba yo antes con la pirámide de automatización, es decir, llevemos todo eso a IP y gestionémoslo con software, que sea nativo en todas esas tecnologías. Exactamente es la misma visión, es decir, esa es la evolución que ha habido de que KNX es al final son nuestros sistemas, es como los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, un cuerpo sin cerebro no sirve, es decir, no podemos darle todo el valor al cuerpo si vamos a tener un golem, vamos a tener una masa informe. ¿Por qué? Digo esto, porque los edificios no solo nacen, luego también crecen y tienen una vida, larga vida, esos edificios. Por eso, por un lado, es un argumento interesante hablar de automatización porque hay que hacerlo bien desde un principio, desde cuando tú diseñas un edificio ya lo tienes que hacer actual, no puedes hacer un edificio con una instalación convencional, eso ya nace mal, o sea, ya nace retrasado, es como volver a andar en carros de caballos, pero ir con los carros de caballo por las autopistas, hoy en día ya tenemos esa tecnología, usémosla. Entonces, un poco la idea o la evolución un poco ha ido por ahí, en tener esa visión más global, que los proyectos no solo son una única tecnología, no tenemos por qué pelearnos con BACnet, al contrario, KNX es fantástico porque KNX ha llegado a acuerdos con BACnet y de hecho forma parte del propio estándar BACnet en la propia normativa de AFRA, KNX está en un anexo de BACnet, ¿no? Y KNX es forma, podríamos decir, Que forma parte del propio protocolo, igual que ZigBee, ¿no? Por ejemplo, Entonces, esa integración es un poco la mayor evolución, la mayor capacidad que nosotros hemos dado a los integradores para que afronten proyectos grandes es darles ese mensaje, pensad en global, tenemos varias tecnologías, no penséis en otro globita, ¿no? Busco la piedra, ¿no? Que hay medio entre esto y esto. Hay que tener una mente abierta, hay que entender que otras tecnologías se están viniendo, ¿no? Tenemos MQTT, ¿no? Por ejemplo, para el tema de Internet of Things, podemos hablar vía HTTP con estructuras de datos, integramos con base de datos, nuestros sistemas pueden reportar información hacia un sistema de gestión, ¿no? De un edificio, mantenimiento, es decir, hay muchísimas cosas que nos han permitido con una base sólida, ¿no? Que es la tecnología que conocemos y que sabemos que está evolucionando y que no es una tecnología antigua, por mucho que otros estándares nos vendan que KNX es algo antiguo, somos capaces de integrarnos con tecnologías pensadas para otros ámbitos, ¿no? BACnet, Modbus, etcétera, y también estamos preparados, ¿no? Para poder integrarnos con Internet de las Cosas, somos Internet de las Cosas al final también, ¿no? Porque podemos resolver la integración de 500 tiendas de ropa con KNX Dali, por ejemplo, y llevarlo todo a IP y gestionarlo todo con un software, ¿no? O sea que todas esas soluciones están. Entonces, yo creo que la evolución ha sido el propio integrador, ¿no? Que ha sido capaz de pasar de hacer proyectos pequeños a quitarse ese miedo y poder afrontar ya cosas sin límite, digamos, de tamaño. Yo cuando hablamos de proyectos, sabes que estamos hablando de proyectos, intento transmitiros esa tranquilidad, ¿no? Es decir, parece una cosa enorme, masiva, no hay que estar preocupado. El proyecto de Madrid, que es una de las cosas que me queda por mencionar y ya termino, el proyecto de Madrid al final era un proyecto desde un punto de vista ETS originalmente, un proyecto que nosotros nos llevó muy complejo, muy enrevesado porque había parches, ¿no? Que se fueron añadiendo por el paso de los años, nosotros dijimos, esto fuera. Vamos a hacer 68 semi-plantas idénticas y eso es lo que hicimos, o sea, cada semi-planta son idénticas. El proyecto ETS es pequeño, son tres gateways DALI, diez, ocho actuadores de persiana y eso está replicado 68 veces. ¿Y cómo podemos integrar todo eso? Porque lo hace el BMS, el BMS al final tienes la IP del gateway más la dirección de grupo o dirección física, o sea, las dos podemos monitorizar, no importa que las direcciones de grupo y física sean idénticas en distintas semi-plantas, la IP es distinta, por tanto, el ítem para el BMS es distinto, ¿no? Entonces, están, digamos, en ramas distintas de ese árbol, aunque los ítems sean todos iguales. Entonces, eso nos simplificó muchísimo el trabajo porque la visualización la podemos referir a variables, por ejemplo, entonces, podemos utilizar muchísimas menos páginas de visualización que las que podríamos pensar. Yo lo explico en mis cursos, yo controlo cualquiera de una en una de las 2.312 persianas con solo dos páginas y un solo widget porque uso variables. Entonces, tener esas herramientas que te permitan decir, ostras, puedo hacer un proyecto masivo de un hospital, lo que tengo que hacer es pensarlo muy bien desde el principio conociendo esas herramientas y me voy a poder enfrentar a un aeropuerto o a un hospital o a un edificio grande porque al final van a ser muchísimas cosas iguales o muy similares repetidas. Y lo que necesito es una herramienta que me lo permita integrar y que luego de forma lateral me permite integrar otros niveles de otros softwares, por ejemplo, un hotel, pues la gestión del hotel o el PMS, Opera, Fidelio o lo que sea o Door Lock Systems, las puertas Cava o Binkard, ese tipo de elementos colaterales con el propio sistemas del hotel. Claro, y un poco volviendo a las bases, hoy ya has visto y tiene mucho que ver con el tema del integrador, ¿no? Ya está la tecnología ahí, tú lo decías bien, ¿cómo lo pienso de forma adecuada para hacerlo proactivo, para hacerlo productivo? No necesariamente debo de espantarme porque tengo que solucionar un edificio de 68 plantas, simplemente es cómo lo hago de la forma más eficiente, echando mano de los conocimientos que ya tengo. Eso por un lado y por otro, bueno, hemos visto la evolución, hace rato hablabas del poderoso gateway DALI KNX de ABB, ¿no? Pero al final, antes había atenuación por corte de fase, había switch on off, había 0 a 10 volts, luego viene ya el tema de los LEDs, tenemos también DALI, el DALI que empieza a tener estas vertientes, no solamente como DALI, sino que ahora ya DALI 2 te da la opción de DT6, DT8, D4i, etcétera, que hoy ya con la evolución de la tecnología, la evolución de KNX, todo esto es posible hoy en día y si no te lo ofrece uno de los fabricantes, hay 499 más hoy en día que te lo van a poder dar. Sí, sí, es así. Y por ejemplo, el poder emular el círculo circadiano, la temperatura de color, según la hora del día, para que la gente que está en una sala que no tiene luz natural, pues pueda tener cierto efecto sobre su melanina, el cambio de la iluminación, pues claro, eso también es salud al final. Entonces, es un ejemplo de que esta sofisticación, estas nuevas Gateways Premium que se llama bebé de Dali, te permiten, digamos, pues ayudar a la gente a que su día pase mejor, porque no está siempre con la misma temperatura de color, 12 horas metido en una sala de control, por ejemplo. Y hay muchas necesidades de ese estilo, ya no solo por confort o por hacer un dimerizado de las luces más confortable en tu salón de casa, sino que estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo, o sea que hay muchos vectores de aplicación y yo siempre insisto, nosotros somos responsables de que las situaciones sean lo más seguras posibles y con KNX y con estas tecnologías lo garantizamos, lo garantizamos siempre, pero claro, hay que pensar en ello lo primero, después ya viene lo demás, ya ahorramos energía o ya lo aplicamos para el confort, o ya nos accedemos desde nuestro smartphone de forma remota que siempre queda muy bien, pero sin seguridad no sirve de nada, si no aportamos el valor de la seguridad no vamos a poder avanzar el resto, o sea que trasciende, digamos, a lo demás. Punto importantísimo la seguridad y bueno, ya hablamos de lo que fue, ya hablamos de lo que tenemos hoy en presente, ya hablamos del IP Blitz, que nada más para recordar y retomar un poco, está Bacned, está KNX, Open Connectivity, Threat Group y Zigbee Alliance formando este IP Blitz, ya hablamos hoy del presente, el IoT, para Julio Díaz como experto, como KNX Award, como un profesional del KNX desde hace más de 23 años, ¿qué es lo que sigue en el KNX? ¿Qué viene del futuro? ¿Cuál es el futuro mediano y largo plazo para KNX? Bueno, pues es una pregunta interesante, yo quisiera tener la respuesta segura, pero no la tengo, lo que sí tengo claro es que hay dos cosas fundamentalmente, ¿no? en mi opinión, la integración de las energías, digamos, renovables a nivel directo con KNX, aunque bueno, tampoco sería totalmente necesario porque tenemos Modbus, ¿no? para ayudarnos en eso, pero esa es una, es decir, que sea, que también nuestra vivienda la vea vivienda o edificio, ¿no? Lo veamos también como parte de lo que son los Smart Grids, ¿no? Se llama así aquí en Europa, no sé cómo lo llaméis en América, pero es un concepto de, bueno, pues antiguamente nosotros consumíamos, intentamos consumir poco, pero consumimos energía, pero claro, es importante saber cuándo la consumes porque tú ahora vas a tener la capacidad de producir cierta parte de esa energía, de almacenar incluso cierta parte de esa energía si es necesario y entonces el que el sistema sea más proactivo, ¿no? en ese sentido, es decir, aplicar criterios de inteligencia artificial, ¿vale? Digamos que al final nos deja de ser una machine learning de alguna forma, ¿no? Una forma de aprendizaje, ¿no? de los factores de comportamiento de los usuarios para que, bueno, ese uso sea optimizado, no sea simple, pues algún horario para no sé qué calentamiento del agua, del agua caliente, no, no va a ser un horario, va a ser un periodo de tiempo totalmente flexible que habrá un sistema que decida cuándo es el mejor momento óptimo para cargar tu vehículo eléctrico o para descargarlo y aprovechar porque tienes un exceso de carga del vehículo que no lo vas a usar por la noche para utilizarlo para otras cosas, reducir la potencia en un momento dado para que no tengas un exceso de potencia consumido, por ejemplo, tienes la iluminación, tú puedes hacer una dimerización de las luces y reduces la potencia, tampoco aplicaría mucho porcentaje, pero sí tener ciertos criterios, es decir, por un lado va a ser eso, es decir, que los sistemas van a ser mucho más proactivos y menos reactivos, es decir, que va a haber cierto grado de inteligencia artificial para que los sistemas puedan tomar decisiones anticipadas, ¿no? Y luego, por otro lado, a nivel de tecnología, yo creo que hay una carencia en KNX que es que haya mucho más dispositivos por radiofrecuencia. Yo creo que es una oportunidad, de hecho, tenía pensado, lo podemos dejar para otro día si queréis, pero bueno, como ya de tiempo no vamos muy bien, pero simplemente es una reflexión. Hay muchas tecnologías, muchísimo peores en mi opinión, a nivel técnico, tecnológico, otros estándares de radiofrecuencia, donde KNX ahora mismo sí podría volver a tomar ese mercado, es decir, hay muchísimas posibilidades de negocio para los fabricantes KNX que desarrollen muchos dispositivos KNX RF por varios motivos. Primero, porque KNX RF se podría integrar perfectamente con KNX TP, con otros dispositivos KNX, con lo cual combinar los dos sería muy potente, es decir, el potencial es muy grande porque además el integrador sería el mismo, es decir, se integra todo en el ETS. Eso por un lado. Y por otro, porque quitaríamos un negocio que está volviendo a tomar tecnologías que ya se habían descartado, pero que la necesidad de que los usuarios quieren tecnología sencilla, fácil de instalar y tecnología económicamente menos costosa que lo que sería cableado por instalación y por coste de los equipos, tenemos esa oportunidad, es una cuestión de hacerlo bien, de hacerlo bonito, estéticamente bonito, pero es muy fácil controlar incluso motores de persiana iluminación vía inalámbrica, o sea, no son los sensores que podemos pensar que el RF es solo para sensar temperaturas o presencia, etcétera, o pulsadores en alámbricos. Hay una oportunidad muy grande hacerlo bien, hacerlo estético para que sea bonito y que incluso se pueda vender estandar long una solución de RFK-NX y por tanto volver a recuperar o volver a tomar una parte del mercado del do-it-yourself que muchas veces se demanda en automatización, pero como puerta de entrada para que luego se pueda sofisticar más las instalaciones o incluso como complemento a las instalaciones ya cableadas que no dejan de ser una barrera de entrada por la propia instalación diferente, costo de los equipos, etcétera. Yo creo que ahí hay una oportunidad interesante. Luego, aparte, KANX ha hecho también un esfuerzo interesante para la gente que queréis aprender y empezar. Hay una solución nueva que se llama KANX Virtual. No hace falta ahora tener dispositivos físicos para poder aprender a programar. Puedes aprenderlo con dispositivos virtuales y eso está muy bien. Eso está muy bien. Es una necesidad interesante. Entonces, bueno, el futuro de KANX, me lo preguntaron hace 20 años, me lo preguntaron hace 15, hace 10, hace 5. ¿Cuánto más va a vivir KANX? Yo creo que va a tener una vida larga. De hecho, ya la está teniendo. Es decir, si me repito a la pregunta de hace 20 años, acerté. Va a vivir muchos años. Aquí estamos. Es decir, aquí estamos. Detrás de KANX hay decenas, centenares de fabricantes. Entonces, es muy interesante que esos fabricantes apuesten, sigan apostando y cada vez hay más. Y hay una asociación, la propia asociación KANX, que están haciendo las cosas bien. A veces pensamos que las hacen tarde. Por ejemplo, entrar en el tema de IoT o intentar dar solución a algo que ya existe en el mercado. Es decir, control por voz, Alexa, Google Voice, HomeKit de Apple ya existe. Es decir, ya tenemos esa declaración. Lo que pasa, lo que pasa es que esto es, y termino, hay un aspecto muy importante y que KANX sí puede resolver con su propia tecnología que es la privacidad. Es decir, estamos cediendo datos de forma indiscriminada y yo creo que si tenemos la capacidad de acceder a nuestra instalación, dar comandos de voz, pero que no nos lo estén grabando y guardando en bases de datos en Estados Unidos o en China, me da igual, pues mejor. Es decir, tener esa privacidad garantizada, que es algo que también estamos descuidando y que tenemos que volver a tomar, digamos, control sobre eso. O sea que la tecnología nos da mucho, nos puede dar mucho, pero claro, evidentemente tiene sus riesgos y hay que tenerlos en cuenta. Bueno, al final, yo tengo mis dudas, tengo tres cosas. Al final, yo tengo mis dudas con respecto al RF. El RF es la evolución, tiene que estar, yo no sé si venga a reemplazar el tema cableado, pero es importante que evolucionemos hacia allá. Eso es como complemento, no es un sustituto, es un complemento. Exactamente. El tema, el tema de los asistentes de voz, ya lo mencionabas y lo mencionamos nosotros en la transmisión de los KNX Award. Hubo una casa, uno de los ganadores, en donde ya la asistencia por voz no estaba conectada a la web, sino ya era un tema, un ecosistema local dentro de la residencia, ¿no? Entonces, yo creo que el tema da para mucho, hay muchísimas cosas muy interesantes que retomar y bueno, antes de pasar a la última parte, quisiera tomar un poquito el tema de, Davis Dave dice, ¿qué hay del Big Data con la automatización de edificios y viviendas? Efectivamente, es otro tema, hay muchas partes, muchos temas transversales. Este dato que, esta pregunta es muy interesante porque hay un valor que no, que desconocemos y que hay que investigar, hay un valor económico en los datos, en los edificios, es decir, procesarse capaces de procesar esos datos y de cribarlos y de aportar valor con esos datos es un negocio, es un negocio que está ahí, es decir, entonces, es un tema interesante, es un tema interesante. Hay muchísima información de, pues, consumos, temperaturas, de usos de los usuarios para poder, para poder analizar y pensar, y es un valor, es un valor que seguramente se pueda valorizar incluso económicamente, pero que los datos están ahí. Lo que pasa es que insistimos, la privacidad, si es un edificio de un particular y quiere contratar un tercero para que haga un estudio de que esos datos, como poder reducir los consumos energéticos en base al histórico de datos y al resultado que ellos tienen en lo que sea, en el rendimiento de sus trabajadores, etcétera, fantástico, es decir, porque al final en los edificios habita personas, de hecho, pasamos el 90%, vamos a decir 90%, si no es más, del tiempo de nuestras vidas dentro de lo que sea de un edificio, puede ser un gimnasio, una oficina o nuestra casa y por tanto las instalaciones repercuten en nuestra productividad, en nuestro confort, si estamos en trabajo o en casa, lo que sea. Entonces, el poder minar esos datos y poder sacar consecuencias de si mejora o y peor la productividad en función de X parámetros, pues puede ser algo valorizable y que las empresas nos lo paguen. Entonces, yo considero una pregunta muy interesante. No lo había mencionado, pero sí es cierto que el Big Data está ahí y lo que hay que hacer es, claro, porque la palabra Big Data encubre o encierra muchas cosas, muchas connotaciones, pero bueno, podemos buscar, digamos, ese valor añadido que pueden tener esos datos y los edificios. O sea, que me parece una pregunta interesante que estamos considerando también. Claro, y bueno, otra pregunta aquí, hola Ricardo, bueno, Abner Barrios, hola Ricardo Julio, si alguien en el interior de la República Mexicana quisiera tomar el curso KNX para el que tendría que hacer y nuestro querido Luis, que es parte del centro de formación en México, donde la mayoría de los que nos empezamos a formar en México iniciamos ahí en CPM, nos responda, ¿no? Hola, tenemos cursos presenciales en el centro de formación KNX y además que es un compromiso que tenemos con la ingeniera Maribel Pacheco, si ustedes tramitan este tema a través de Esteves o dicen que lo vieron a través de las transmisiones de Esteves, ustedes tendrán un beneficio económico al momento de contratar estos servicios para poder formarse como KNX Partner. Julio, hemos llegado al final, muchísimas gracias por todo tu conocimiento, por compartir con nosotros, vamos a tomar temas más específicos en donde podamos compartir con la audiencia y finalmente quisiera que cerráramos con un mensaje positivo a la audiencia, estas personas que estuvieron conectadas con nosotros por ya más de una hora y media, ¿qué les comentas como cierre de tu presentación? Bueno, yo os diría, hemos hablado del pasado, pero el pasado ya no nos sirve, lo que nos va a servir es el futuro y por tanto lo que tenemos que hacer es crearlo nosotros, nosotros conocemos, tenemos cierto conocimiento de tecnologías, pero realmente el futuro lo hacemos las personas, entonces al final utilicemos la tecnología en favor de las personas, eso es un poco lo que yo quiero y que podemos hacer un futuro mejor utilizándolas, pero siempre tenemos que pensar en ese valor hacia los demás, evidentemente eso va a repercutir también en nosotros, pero si pensamos así sea KNX que es de lo que estamos hablando aquí o de lo que podáis vosotros aportar intentar hacerlo porque al final hay muchos desafíos en este mundo, tenemos exponencialmente creciendo el CO2, tenemos un problema con el cambio climático, también la tecnología crece exponencialmente, entonces ¿por qué no utilizarla? eso es un poco el paradigma, estamos en la época donde está cambiando más aceleradamente la tecnología y el conocimiento y estamos haciendo que el mundo sea cada vez peor de forma también exponencial, démosle la vuelta, es decir, yo quiero un futuro mejor, entonces esa es un poco la idea, el resto pues depende de nosotros y no deja de ser importante que tengamos esa visión de qué mundo queremos y utilicemos la tecnología como una herramienta más pero siempre con un enfoque ambicioso en ese sentido, tenemos hijos y la idea es que ellos encuentren algo mejor el mundo, yo creo que soy positivo, es decir, yo creo que el mundo ha ido mejorando como en el caso de los siglos pero claro, se nos pone los que hemos vivido unos cuantos años del siglo XX y ahora estamos en el XXI la cosa va rápido, es una cosa que va bastante rápido, el conocimiento se duplicaba cada 100 años y ahora se duplica cada semana, así es, ese es el ritmo de cantidad de contenido, de conocimiento científico y tecnológico, entonces claro, es un desafío interesante, pero bueno, ahí estamos. Así es, Julio, pues no me queda más que agradecerte, muchísimas gracias por compartir con nosotros, con la audiencia y bueno, para todas las personas que han estado conectados, esto se va a quedar grabado en nuestras redes sociales, YouTube y Facebook, para que puedan revisarlos cada vez que puedan, hay algunas más donde hemos hablado de KNX, hemos tenido paneles con expertos en México también, entonces si buscan bien en nuestras redes sociales por ahí pueden estar información importante y por supuesto, el hecho de haber transmitido los KNX Awards en conjunto con Julio Díaz el pasado 29 de septiembre, si no mal recuerdo, muchísimas gracias por esta presentación, Julio, si la gente quisiera contactarte directo a donde puede hacerlo, hemos visto ya Zapkins, estás en Facebook, estás en YouTube, estás en LinkedIn. En LinkedIn, creo que es más fácil, si me buscáis en LinkedIn y contactáis a través de LinkedIn, tengo también 4.000 o 3.000 y pico contactos y por orden alfabético los primeros son árabes, pero por la Abdulab de Ramán, o sea, que no es fácil encontrar al resto. Ah, sí, sí, LinkedIn es más sencillo, pero bueno, también podéis poner mi correo electrónico si queréis, sin problema. Perfecto, pues muchísimas gracias, la gente dice muchas felicidades para Julio por su trayectoria. Gracias, gracias a muchos. Luis Carrillo, gran plática, de verdad, siempre es importante conocer e ir aprendiendo de los grandes expertos de KNX, saludos, muchísimas gracias a Cátedra de los Cabos, gracias a todos. Julio, ¿algo más que quieras agregar? Gracias a todos y espero poder volver a compartir con vosotros otro día, si me invitáis. Claro que sí. Es un compromiso para armar una más. Para hablar menos de mí, vale. Gracias, gracias Alberto, gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, gracias Julio, gracias a todos nuestros visitantes a lo largo de esta plática, fue una charla de una hora y media muy enriquecedora, muy, muy buena. Seguiremos haciendo esfuerzos en Esteves para poder promover más el protocolo KNX y todo lo que engloba este sistema de control y automatización. Muchísimas gracias a todos los conectados. Nos vemos la próxima semana, esta semana fue ya la última transmisión, nos vemos la próxima semana a partir del martes, esperen la programación, hay temas muy interesantes, hay un tema más de KNX todavía, entonces no se lo pierdan al final de esta transmisión, van a ver nuestras redes sociales, si requieren saber más acerca de Esteves y toda la gama de productos que trabajamos, los invito a que entren triple www.steves.com.mx y no me resta más que decir gracias a todos por permitir que Esteves siga conectando lo extraordinario, gracias por permitir que Esteves siga conectando personas extraordinarias. Adiós. Gracias. Adiós. 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 Adiós.